París prohibió los monopatines eléctricos en sus calles. Esto es un duro golpe a las compañías de estos vehículos. Se decidió a través de un referéndum casi el 90% de los votantes optaron por la prohibición. El plebiscito fue convocado en respuesta al número creciente de accidentes que provocaron los monopatines. Solo en 2022 se produjeron 408 siniestros en los que murieron tres personas y 459 resultaron heridas. Además preocupaba la manera irresponsable en la que manejaban alcanzando velocidades que superan los 27 kilómetros por hora. Muchos de los pasajeros no llevaban casco y estaba permitido que los niños a partir de los 12 años puedan alquilar legalmente estos vehículos. Las tres principales compañías de monopatines hicieron campaña para que los jóvenes voten a su favor. Tras el resultado del referéndum, el ayuntamiento no renovará la licencia de las empresas que operan estos monopatines eléctricos. ¿Qué opinas de esta noticia? Te leemos en los comentarios.